Danza, danza para Jehová Y gloria a Dios Y todavía me quedan fuerzas Para darle la gloria a Dios Todavía me quedan fuerzas Para darle la gloria a Dios Para darle la gloria a Dios Para darle la gloria a Dios Estoy sintiendo el poder Yo estoy sintiendo el Yo estoy sintiendo el poder Yo soy sintiendo el poder Yo estoy sintiendo el poder Yo estoy sintiendo el poder Y yo estoy sintiendo el poder a su nombre, a su nombre, y a su nombre, oh, te adoramos, 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 Decime tu prenda, ya la hay sin amar Decime tu prenda, ya la hay sin amar Decime tu prenda, ya la hay sin amar